Porque llegar a la adultez es inevitable y en ocasiones. Sabemos que ser adulto es horrible. Ser gente grande es horrible. Te dejo tres hábitos imprescindibles que tienes que hacer si quieres cuidar a tu yo del futuro. Investiga dónde está tu afuera y si te está dando los mejores rendimientos. Solo boblea con SAR y ahí podrás conocer estos datos. Recuerda que las aportaciones son muy importantes, tanto así que son deducibles de impuestos. Ahorrar y meter tu dinero debajo del colchón ya es cosa del pasado, ya que con el paso del tiempo tu dinero pierde valor adquisitivo. Mejor invierte. Con esto haces crecer tu dinero, tendrás un patrimonio para el futuro, así como un fondo de emergencia. Crea un historial crediticio. El historial crediticio le ayuda a las instituciones financieras a determinar si te dan un crédito o no, el cual te puede servir hasta para comprarte un carrito o una casa. Al final del día no nos queremos ver limitados en alguna meta o proyecto por falta de apoyo financiero, ¿verdad? Y tú, cuéntame en los comentarios qué estás haciendo por tu futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!